Hoy, a mi puerta un pájaro trinó, pero abrí y una sombra se echó a volar. Hoy, recordé a Edgardo, aquel señor fumador, que ama por las que era curlar. Hoy, haré una página celeste, toro adicta, toro ardiente. Hoy, cantando solo con la luna, ya que se hizo puta la fortuna. Hoy, me trobaré para alegrarme, como Edgardo, sin alarte. Hoy, recordé a Edgardo, aquel señor fumador, que ama por las que era curlar. Hoy, a mi puerta un pájaro trinó, pero abrí y una sombra se echó a volar.